Perfecto. Ra... Bernor Rabler. Lo casteamos a Norbert Duwey. De vuelta. A donde merece la pena estar. Un viaje de ida y vuelta. ¡Vamos! Vale, ya te estoy compartiendo pantalla. Estamos en la partida. Muy bien. ¿Te imaginas que ahora simplemente es que la partida dura un minuto y me he rayado yo solo? Venga, moro, yo te muevo a la cámara. Perfecto. Es rápido, ¿no? Bueno. A ver. Un citador persas. Reyes bizantinos. Me gustan más persas, la verdad. Me parece que el inicio es muchísimo más bueno, ya que al empezar con más comida puedes ir antes a madera. Y no solo eso, sino que además empiezas también con más madera. O sea que debería estar... Ahora veremos exactamente, pero al menos un pesquero por encima. Todo el rato, en todo momento. Y eso es una cantidad de comida que según vaya pasando en la partida puede... ¡Joder! Más de uno, ¿eh? Son dos, en realidad. Porque los 50 de comida los transformas, entró un pesquero más. ¡Madre mía! A ver, a ver, cuando hace el puerto rey, lo hace bastante más tarde. Lo que pasa es que el tirador ahora está teniendo un poquito de problema para sacar el segundo pesquero. Y debería sacarlo ya. ¡Tirador! ¡Wakey, wakey! ¡Se te acumula la madera! ¡Oh! Se lo ha olvidado. No lo tiene en cola. ¡Qué feo! Bueno chicos, solo un pesquero por encima. Con una pequeña falla técnica de tirador. El tirador se ha nerfeado un poquito porque veía que el matchup era bastante complicado para el reyo. ¡7 en madera! ¡Oh my god! Pues no tiene pinta de un pase rápido. Tiene pinta... Tiene pinta de que quiere jugar FC. ¡Vamos! Otra cosa no la explico yo. Bueno. Un poquito de precio para los dos. Nada grave. Reyo que ya me de telar. Apagado esta. Y con 20 pop. Bueno, más dos pesqueros. Solo dos pesqueros para reyo. Añadiendo ahora mismo el tercero. Pasando a la siguiente edad. Tirador, que no ha tenido tantos problemas supongo que por el pesquero ese tan avanzado. Y reyo también pasando. Entonces es que solo en recursos recogidos ya debería llevar bastante ventaja al tirador por todo esto. Me voy a poner tu stream ahí para poder leer el chat al otro lado. Para ver que dicen. Y te contesto al chat y todo a ti. Los dos minando oro. Dos maderas para reyo. Una para tirador. Cuartel. Dece madera mientras sube. No está... Eficiencia horrible. R1 la roca. Cierto. Cierto. Sin embargo reyo tiene ahí muchísimo espacio. Qué maravilla joder. No te reúno la roca. Salve. Y... Nada de momento para tirador. Que le está haciendo un puerto sneaky. A reyo se lo ha colado por detrás completamente de la base. Menudo jefazo chaval. Ha visto una casa ahora mismo reyo que debería empezar a preocuparse y debería empezar a decir. A ver. ¿Dónde viene el forward? ¿Dónde viene el aldeano? No. Raya también es sneaky. Raya ha hecho lo mismo pero... Raya lo ha visto. Raya lo ha visto. Y va a defenderse. Ojo, ojo, ojo. Raya. No. Recordamos que en este punto de la partida el bizantino tiene ventaja en la pelea de fuego, ¿no? Sí. Uno versus uno va a ganar todas. Si hay desventaja de números. No puede reparar nada. Tirador que igualece. Oh, qué calidad. Vamos. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Quiere matar a él. ¡Oh, me mata! Pero no. Los pesqueros. Tirador, bro. Economía primero. Economía primero. Que va a sacar otro barco y te los va a matar los dos. Está ganando los dos lagos, tirador. Es que se nota también la producción de los persas, que es más rápida, ¿no? Y fíjate que ya tiene tres barcos volarados. Y... Y el rayo no tiene. El rayo no tiene. Un buen micro de tirador. Un rayo que está saliendo con arquería ahora. Tirador que le hace daño a la pesca. ¡Ojo! ¡El demo! Date cuenta que es que el tirador está haciendo arquero mientras todo esto, ¿eh? Entonces, rayo que está haciendo ya la herrería probablemente para meter la defensa de esos guerrillos que ha estado sacando. Un guerrilleros bizantinos muy baratos y tirador que yo lo veo en buena posición. La puntuación dice lo mismo. Cuatro pesqueros de ventaja, más los arianos que saca el persa al... Bizantino. Acaba de regalar dos arqueros. Pero la posición es buena. Parece que el guerrillo está también pescando en el puerto de arriba, ¿no? En el lago de arriba. Y está posicionando un puerto ahí. Veamos si tirador se da cuenta. Ha hecho mercado, ¿eh? Quiere forzar al paseo. Un poquito de granjas. Un poquito de granjas nunca duele, pienso yo. Y eso que te añade... Que te añade bastante consistencia a la economía. Quiere comprar al paseo tirador. Uh, rayo que invierte. Quiere ganar, rayo, el agua en el que ha perdido los pesqueros. Ten cuidado porque igual ni siquiera eso, ¿eh? Buen bloqueo y consigue repararlo con dos aldeanos. Vale, muere. Muere trágicamente. Bueno, pues... Y ahora... Yo creo que tirador pasando y rayo está lejos de pasar, ¿eh? Siete en comida. Rayo está un mundo de pasar. Lo veo muy de cara, ¿eh? Para tirador. Dos minutos. La veo muy de cara. Dos minutos gratis en castillos. Todo empieza a contener mejor cibi, ¿eh? Todo empieza a contener mejor cibi. Mejor plan. Muy bonito el sneak, ¿eh? Muy bonito. Mejor cibi, mejor plan. Pescando tirador. Sigue con los cuatro iniciales. Parece que Rayo tiene... Rayo tiene puertos arriba y abajo. Y Rayo está subiendo ya. Rayo tiene un problema adicional y es que tiene solo guerrilleros. No puede hacer daño. Algo menos de dos minutos por delante antes de que pase Rayo. Una vez que tirador consiga la siguiente edad. Tiene que regalar al arquero. Pero ya está sacando arqueros. La verdad es que es bastante complicado castrar en x2, ¿eh? Hay que convocarlos más rápido. Ya estamos casi al día, ¿no? Supongo. ¡Ojo! Ahora mismo. Empiezamos en castillos. Que es donde nos gusta ver a nosotros la acción. De momento doble establo para tirador. Añadiendo la defensa de los lanceros. Rayo, que creo que va a querer jugar piquero. ¿Qué te parece? A mí me parece que jugar piquero en early castillos puede dejarte una desventaja. Es bizantino, ¿eh? No tiene otra acción. Es bizantino. Es barato. Sin embargo, me parece que esto puede propiciar simplemente un pequeño cambio de tirador de estrategia. Podría ser early castillos. No le han metido muchas mejoras. Otro lanceros por un jinete. Tirador que si se da cuenta con esos... Con esos jinetes que son más rápidos que los lanceros. Podría ir micrando e ir dejándose los que estén a poca vida detrás y curarlos con un monasterio. Por eso que se suele decir que piquero contra el jinete en early castillos no es buena idea. Las peleas son muy pequeñitas y los jinetes pueden conseguir muchísima ventaja con esa velocidad extra. Rayo que tiene dos oros y se pone a mirar ahí que está expuesto. Mejora el lancero de piquero. Está cogiendo mucho oro. Rayo que no sé en qué se va a gastar. Parece que está añadiendo ahora mismo camellos y escorpión jinete para tirador. Tirador que está jugando all in. No está mirando la economía. Un TC a muerte. Con el cuchillo entre los dientes. Creo que debería ir al monasterio, ¿no? Tirador. ¿Otro taller? ¿Dobre taller? Impresionante. A mí no me gustaría para nada ver un... Uy, esta pelada va a ser muy buena para el taller. Tirador que tira. La partida, la basura. La ha tenido, ¿eh? La ha tenido. Podría... Fíjate si hubiera hecho un par de jinetes. Lo que había hecho sin mandar los aldeanos forward. Y una vez que ve que el otro está haciendo piquero. Simplemente cambia a boomear un poquito. Igual hacerse otra arquería y meter ballesta. Con toda la calma. Si hubiera mantenido los arqueros vivos y hubiera hecho 4 o 5. Para apoyar estos jinetes. Con toda la calma. Sí, sí. Haces unos jinetes. ¿Ves que te saca? Te saca piquero. Pues simplemente cambias tú de vuelta a lo que te dé la gana. Y continúa la partida. Añades un TC detrás. Sin ningún problema. Tenía mucha ventaja. Tirador que también ha olvidado los otros dos lagos. Una vez que le ha matado a la pesca. Que ha sido muy buen movimiento. Y le sacaba mucha economía. Tirador arrello. Podría haber estado un poquitín más atento. Arrello y abajo. A ver esos puertos. Nunca ha llegado a explorarlos. Y decir, oye, mira. Si vas a pescar tú aquí, voy y te lo quito también. Pero no. Pero no. Se deja llevar por la furia. Bueno. Por la furia. Como siempre el tirador le falta confianza en sí mismo. Ha querido jugar all in. Se ha pasado de rosca. Le ha salido mal. Su late game no es malo. No tiene ningún problema en jugársela late game contra Arrello. Bueno, pues siguiente partida que debería ser home map de tirador. Bypass o carloafricano. No sé cuál de las dos es. Bypass. ¿Qué civis tenemos para Bypass? ¿Qué te parece a ti que pueden piquear? Ya no me acuerdo de que tenían. Vale, vale. Te digo. Estamos en partida, estamos en partida. Pues mira. Industranos turcos. La verdad es que nada mal para los... Turcos me parece. En un mapa cerrado. Bueno eh. A ver con qué nos sorprende el tirador. A ver con qué nos sorprende pero... Muchas veces cuando se piensa en una bola de pólvora. El counter que se sugiere más es una bola de jinetes. Vamos a ver cómo consigue tirador hacerse una bola de jinetes. What? A ver que ha cazado el avestruz muy pronto. Está atrayendo otro. Se ha abierto la muralla tranquilamente. Mientras tanto tirador. Que está utilizado con oveja para bloquear la puerta. Ambos. Tres en madera. Dos para tirador ahora mismo en madera. Los industranos tienen pólvora con más rango ¿no? Sí. De hecho en imperial tendrían más de rango que el genízaro. Sin embargo durante castillos no tienen ni acceso a pólvora. Ni nada parecido vamos. Ni nada parecido. A ver qué propone Rayo si va a jugar de manera agresiva. Buen dark edge para los dos. Muy limpio. Un segundo del TC. Muy bajito. Worker efficiency muy alta para los dos. Y parece que Rayo va a terminar de atraerse los avestruces un poquitín antes. Igual. Igual puede empezar a explorar un poco antes. Pero bueno en este mapa. Ah no mira se le ha reseteado uno. Vaya hombre. En este mapa recordamos que las reliquias están en posiciones fijas. Entonces el tema de explorar reliquias tiene menos significado. Además que a los dos lados siempre aparece la misma formación de vallas, piedras y oros. Y tampoco es especialmente importante de explorar. Igual lo que más importa es explorar lo que hace el enemigo. El mirror? El mirror invertido. El tema de la parte de las vallas y las reliquias sí. ¿Dónde salen los otros extras? Las piedras extras no tiene por qué ser mirror. En este caso justo ha salido mirror invertido pero no tiene por qué. Aquí el meta de todas las gentes son torres. No estoy de acuerdo. He visto más partidas de boomear. Tranquilamente. ¿Te gusta este campamento de madera de tirador? En la esquina más eficiente. Eso sí. Para añadir teces luego tiene que andar un poquito más pero nada grave. Un necesario. Lo dudo. Parece que va torres. ¿Tú crees? Qué fuerte. Que pase 19 pop. Sí, 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 sí. Estoy bastante seguro de que eso se trata. Una jugada de torres. Ojo porque tirador. Que está haciendo 20 pop. Y ha hecho ya un cuartel. Han pasado a la vez, eh. Van a pasar a la vez. Dos segundos de tección de activo para Reyo y doble que tirador. Reyo que ha metido telar. Reyo ha metido telar. Lo cual hace que con un aldeano menos pasen a la vez. Un error, ¿no? Metido telar. O es para defender el forward. Pues... Eso parece que va a ser un error. Oh, establo. Establo para tirador. Qué random, chaval. Pero que estoy viendo. Está jugando feudal. Pero sin abrir. Ojo porque los indostanos. Tienen bonus. De su línea de scout contra edificios. Igual estaba pensando en hacer alguna estrategia alocada. Y jugar un montón de scouts. Y terminar abriéndole antes de que suba a castillos. Pues le ve que está subiendo la torre. ¡Se va a lucharla! ¡Se va a lucharla! ¡Se va a lucharla! ¡Se va a lucharla! ¡Ojo! Se va a luchar la Reyo que puede culbolear. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Tirador a la mulea a Reyo! ¡Tirador a la mulea a Reyo! ¡Tirador a la mulea a Reyo! ¡Uh! ¡No! ¡Oh! Reyo que se da la vuelta. Abandonarla. Ha sido bastante curioso esto. ¡Uuuh! Antes de la mulea. Reyo que está por ahí migreando. ¡Migreando! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Le abré la puerta! ¡Le abré la puerta! ¡Le abré la puerta! ¡Una casa! ¡Una casa! ¡Es un mejor de cinco! ¡Entra el scout! ¡Empieza a pegar! ¡Cinco scouts pasen con la para tirador! Muy buena salida otra vez para tirador. ¡Ojo! ¡Que se va con todos! ¡Ojo! ¿Que tirador le va a hacer torres a él? 1-0 para Reyo. Oye, pero Reyo no ha sufrido ya esto una vez. ¿El qué? ¿Perdad contra el tirador? No. Que le ruseen en feudal en bypass. No era así. Estaba ruseando a él. Es un ton de ruse. ¿A ti? No se entero de cómo iba lo del ruse. Parece que no. ¿Estáis en streaming, por cierto? Sí. ¡Sue! Cuidado con castear, pocho. Ojo, porque tirador, muy molesto con su scout, que se puede llevar a un aldeano. Muy molesto. Se lo puede llevar, se lo puede llevar. Se lo lleva. El segundo. Tiene otro. Parece que tiene poca vida el scout. Y... Fallece. Másicamente. ¡Mierda, scouts y torres! Parece un poco troleada. Parece que puede perder los scouts tirador, que los dejo debajo de una torre sin cuidado. Aldeanos también por ahí, que podrían fallecer. Y me da la impresión de que tirador debería buscar el daño por otro sitio. No sé qué piensas. Debería dejar de sacar scouts. ¡Joder! Bastante. Idle time para reyo forzado. Por toda la agresión. Niños, no habréis scouts y torres. Es mejor merecer armas y torres. 40 segundos del DC. No sé dónde estaba la estrategia en... Mastosatianos para tiradores. En tirador. No sé si estaba pensando en esos scouts que hacen más daño a los muros. No sé si podía marear un poquillo con eso. La cuenta de aldeanos que está bastante igualada. Más uno ahora. Y las mejoras de feudal. Uno a uno de KD. Simplemente el IDC de reyo, que es el que marca la diferencia. Las mejoras de feudal, eh. Económicas. Reyo tiene ambas. Sí. Tirador, sin embargo... No tiene ninguna. Se puede tirar la torre. Sí. Se está ganando. Claramente. Va a forzar a reyo a reparar. Ahí sale a aldeanos. Yo creo que reyo no puede arriesgarse a salir fuera con los aldeanos. Por si están ahí los scouts, ¿no? Lo entiendo. Ojo esa puerta que tiene muy poca armadura. Y hay guapos scouts. A ver si se da cuenta porque está migrando aquí en la torre. Ojo. Está bien perfecto. Está bien perfecto. No se da cuenta, yo creo. Madre mía. Vaya manera de medirlo. Pueden entrar. Pueden entrar. Le van a salir bastante bien. Le van a salir bastante bien los scouts. Ojo que si esos scouts llegan de esta manera. Reyo sigue sin darse cuenta. Está migrando en otra parte. Está haciendo granjas. Entran los scouts. No. 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 La casa no. No se da cuenta todavía. No se. Tirador que entra en la economía. Tío. Hay fuerza. Quick walls. Ojo a la torre. Sala aldeana. Va a tirar la torre. Va a tirar la torre. No. Ojo que si se mete ahí debajo. Se la puede liar a Reyo. Ojo que se mete ahí debajo. Va a meter. Y si si. Hay un agujero. Se mete para adentro. Y la torre está muerta. El plan de tirador. Dando sus frutos eh. Scouts para tirar torres. Los scouts han metido la pena. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Scouts para tirar torres. Ahí está. Se escapan los aldeanos. Lo cual tenía sentido. Puede que muera alguno. Uno de hecho debería morir. Muere. Y le va a denegar el acceso a las vallas. Y a ver que se flipa. Es muy importante de comida ahora mismo. Debería rematar la torre. Pues si. Hay un poquillo de paseo. Y ojo. Económicamente. Tirador muchas granjas. Me gusta más la posición de tirador. Sin duda ahora mismo eh. Debería ser partida. Yo compraba esta posición siempre vamos. Son las defensivas para Rillo. Que no tiene ni cuartel. Debería cambiarle ahora los recursos. Y no dejarle acceso a oro o vallas. Con eso retrasarrollar muchísimo el pase. Voy a dejar golear. Muchas torres defensivas. Esa torre que no tendría por qué subir. Si tirador está atento. Puerta. Casa. Casa. Puede pasar por debajo del tc. Puede pasar por que son scouts. Masterpiece. Va a fallecer uno de ellos. Perde bastante vida en los scouts. Eso si le forja. Esta cae. Esta cae. Esta cae. Esta no sube. No pega la tirador que cae. La puerta que cae. Tiraor que entra. Uff. Parece que le quiere igualar Rillo. Más tapis. Más tapis. Que cae. Cae por favor cae. No. Ush. Oh. Le encierra. Le encierra. Le va a abrir. Le va a abrir. Ha dejado de construir. Y se está partida. Aldeano muerto para Rillo. Y tirador que se le queda pegando a la torre. Rillo que no tiene ni un aldeano en granjas eh. Cuatro aldeanos en comida. Rillo que sale a gualear con un aldeano. Para ver si dejan de entrar el scout. Y sin embargo tirador atento. Lo mata. Y no tiene ningún problema en volver a tirar eso con scouts. Con bonos contra edificios. Eh. Lordeco. Estamos viendo. Una partida de nivel 1200. Bueno. Creo que Rillo ha llegado a 1300 alguna vez. Pero. Poco más. No. La verdad es que si te das cuenta. Igual la estrategia ahora mismo está fallando entre comillas. O están haciendo. Juegos malas. Pero. La ejecución. Bueno. Ahí se. Como se coigualean. Como juegan con los scouts. Estación bien. Estación de Rillo a tirador. Yo creo que Rillo aquí. Rillo aquí puede salir bien parado. Ha gualeado detrás para no tener ningún problema. Ha hecho un cuartel y está sacando a la ceros. Y yo creo que tirador debería. Pensar en dejar de hacer scouts. Es establo. Es establo no me gusta. Claro que sigue sacando scouts eh. Si pasara Castillas ganaría la partida. La verdad es que la jugada del scout ha salido muy bien eh. Las cosas como son. Ha salido muy muy bien. Cuidado que le atrapan los dos aldeanos Rillo. Al tirador. Si pero si la torre está detrás. La torre está detrás. Entonces ninguna pelea que salga ahí debajo. Va a salir especialmente bien para Rillo. Creo que va a rushear los aldeanos. Y punto. Ha pasado. ¿Qué ha pasado? La working efficiency de Rillo que está por los suelos. Iguales en Aldes. De hecho. Iguales en Aldes pero. Pero. Tirador tiene la carretilla. Anda mira. Vale vale. No están exactamente en igualdad de condiciones. Tirador que no me crea bien el aldeano. Sigue sin el hacha eh. Sigue sin el hacha. Sigue sin la collera. El hacha es casi más importante que la caja. Esos sí. Los recursos del tirador que se están viendo bastante. Sí. Bastante bonitos eh. Uy. El quick wall. Nada salió. O si. No. Fallece la aldeana. Dos aldeanos por encima. A Rillo pero. Tirador está pasando. ¿Cuál es la siguiente jugada? Yo creo que parece que Tirador quiere. Está cogiendo piedra. Puede significar algo de castillos. No con suficiente impetu. O igual está cogiendo para boomear ¿no? Para poder añadir más TCs. Y fijaos los scouts de tirador. Que ahora pueden pegar a las puertas de Rillo. Y que siguen molestando. Siguen consiguiendo valor. ¿Cuánto bonus tiene un scouts? Oye que sale por la otra puerta. Contra edificios. Más dos o algo así ¿no? Con la que tiran eh. Tres aldeanos a idle. Obliga a Rillo a hacer un poco de maniobra con los spears. Que están saliendo por la puerta de atrás. Para ver si pillan a los scouts. Aunque parece que se han quedado parados ahora mismo. La verdad que ganar lindos. Sacarle. Ah no. Lindos de observar. Claro. Collera y el hacha. Collera y el hacha para tirador. Rillo que va a forzar el castillo. Creo que debería. Debería intentar boomear un poquito ¿no? Puede jugar lo que quiera realmente. Creo que después del daño que ha hecho. No debería tener ningún problema. Yo. Creo que debería hacer ejército. A ver. Tiene control de mapa. Porque la torre la tiene el puesta. Si se construye un castillo. Tiene que ser en su base Rillo. Le da tiempo a gualear piedra por el centro. Y después de los TCs. Hacer defensa de torres. Defensa de lo que le dé la gana. Rillo está minando oro como si fuera un español en América. Uy. La podría comprar. Ah. Está esperando la herrería. Está esperando la herrería a Rillo. La va a comprar. Y ahora sube. Tiene todo el control de mapa. Tirador. Que sinceramente creo que debería abrir. Decesis Monasterio. Ahora que tiene los scouts vivos. Puede coger tranquilamente las reliquias. Monasterio. Tirador. Rillo acaba de poner 10 aldenos en piedra. Si. Si. Parece genízalo por parte de Rillo. Y parece. Nada. Pula. Por parte de tirador. 623 de piedra. Y yo creo que el follow up va a ser. Fasimpe de Rillo. Tiene bastante granja. Podría planteárselo. 10 en comida veo yo. Si. Tiene bastante granja. Ah vale. Tiene bastante granja. Correcto. Las tienen abandonadas. Añade un establo yo. Castillo. Que eso. No indica mucho a Fast Imperial. No, no, no. Ya me confundo. Ya no se que va a hacer Rillo. Castillo por parte de tirador. Que lo sube tranquilamente con 4 aldeanos. No va a tener antes subido que Rillo. Si. Una posición podría haberlo puesto. Mas adelante entiendo. Castillo que no le da nada eh. Ojo. Infantería. Acceso al Gulam. Le da acceso al Gulam. Dos monjes para tirador. Que creo que quiere ponerse a presionar las reliquias. Ya está. Ya está abierta la base de Rillo por el frente. Ese scout ya ha abierto. Ojo. Ojo que si entran Gulams. Antes de que suba al castillo. Peligro. Puede ser jeje. Parece que va a walear correctamente Rillo. Ay el scout. Ay el scout. Se durmió. Disaster. Ojo lobo que se come dos piqueros. Que bonito. León mata laganceros. Kaya va con tirador eh. Kaya va con tirador. Ojo. Sneak de tirador por el lado derecho. Otra vez me da la impresión de que tirador está pensando de que no tiene ninguna opción contra Rillo si no lo hace o lins. Es la impresión que me da. ¿Cuál ha sido la primera partida? La primera partida era tirador. Cuatro lagos. Cuatro lagos. Y le tenía la ventaja exagerada. Al llegar a castillos. Y ha decidido hacer un olinginete asedio. Doble asedio. Y ha vuelto y ya está. Eso es muy caro. Como se lo ha parado. Pero le ha jugado muy bien en principio. Tenía toda la ventaja. Ha perdido todos los escorpiones porque los ha metido donde no debía. Bastante triste. Pues el castillo precisamente de Rillo va al lado que debería. Sí. Tenía un par de oro Rillo en ese lado. Por fuera del bosque. Correcto. Y con todo el oro que se ha comido ya. Está metido un TC abajo a la izquierda. Bueno, abajo. O puede ser tirador que se amuralla a su propio acceso. No, está cerrado ya. Ojo. Tirador que ve como pone el TC Rillo. Yo creo que ya se está quitando la cabeza en la posible Fast Imperial. Rillo, arado pesado y segunda sierra. Y a ver qué ha hecho el TC. Ojo, tirador que bastante bien porque se va a hacer el TC en vez de poner ahí un asedio delante de un castillo. El TC paga hace media hora y se ha ido hasta aquí para volver. Le va a recortar. Ya está por delante casi Rillo que tirador. Uy, tiene los gula. Ojo, ojo, ojo. Va a cerrar a tiempo Rillo, eh. Va a cerrar a tiempo Rillo, pero llega un petardo de tirador, eh. Está la torre, está la torre. Está la torre, está la torre. Está la torre. Está la torre, está la torre. Está la torre, está la torre, está la torre al momento. Está la torre a este caso. Tirador. Pa dentro. Pa dentro. Madre mía. Qué miedo da ese petardo. Qué miedo da ese petardo. Qué miedo da ese petardo. ¿Contra qué se va a estrellar? Espero que esto ha caído de una casa de las de la madera. ¿Va por el TC? Va por el TC como un loco ¿Dónde la está viendo? ¿Dónde la está viendo? ¿En coche? Aquí en Discord Vale, vale, es que ya no se está viendo hasta el TC ¡No! ¡Lo regala todo tirador! ¡Se vuelve loco otra vez! ¡Ha matado! ¡Consigue tiempo inactivo! ¡Ha matado media granja! ¡No ha matado nada! ¡Se ha matado a sí mismo! Mucho gulam está muriendo Mucho gulam El petardo es a la espera Tirador con exceso de madera Le para las granjas Sí, le está arreglando a la izquierda también con otro gulam Bueno, es una ligera Hay un gulam metido ahí Al lado del mercado Los genízaros que hacen mucho daño Pero también reciben mucho daño de los gulams Le para las granjas un rato más No sé si es capaz de bumear detrás No me parece que esté mal del todo 55-52 Están igual en aldeanos por la carretilla TC es 2 contra 2 Otro monasterio para tirador Que ya lleva una reliquia Una reliquia Tiene muchos gulams perdidos Solo uno No puede tirar 10 cunas cada vez que se mete ahí para matar un genízaro Son muchos gulams por un genízaro Muchísimo, muchísimo El KD 40-20 Fijaos, la situación toda vez está más cerca de Rejo Y no sé si tirador está pensando en dejar de hacer esto No tenía la segunda armadura Tiene bastante sentido que le doliera tanto quedarse debajo de los TC Parece que están yendo gulams también por la parte izquierda del mapa Que quiere raidear así ese TC El TC tiene ataque 5 así que hace lo mismo Con un árbol y una armadura Vale, lo apunto Es un genízaros que si mi crear pueden fallecer Fallece el otro Fallece el otro Bueno, no está mal Bastante tocados esos gulams Creo que no muere ninguno más Castillo de tirador De Rejo Es de Rejo No se puede permitir hacer Rejo Ojo, Raidas de tirador El Raidas de la izquierda es el que está saliendo bien yo creo Supongo que es el punto en el que tú raidas en varios sitios En el que Muchísimo idle time también, ¿no? En las granjas de Rejo Solo están entrando y saliendo con los gulams Creo que Rejo debería priorizar un poquito los genízaros A ver si se da cuenta Tirador de este castillo en la parte derecha del mapa Tiene que estar atento a bastantes cosas Igual no se da cuenta, ¿eh? El castillo es bueno, ¿eh? Porque le quita todas las granjas Le entra la madera Le entra la madera, Ruña Lo ha visto Va a pelear, va a pelear Le entra en la madera Le va a hacer daño, ¿eh? Va a hacer daño Hay unas cuantas aldeanos que pueden caer por ahí Va a hacer bastante daño Y la granja es... Va a perder bastante población ahora, Rejo La partida está en el barro Tirador Tirador que puede parar el castillo Tiene que venir el monje Tiene que convertir Monje que viene... Rejo se da la vuelta Contra castillo y tirador Y tirador que dice Aquí viene mi castillo Está jugando bien tirador, ¿eh? Más 15 aldeanos para tirador Fijaos que 3 TC's para Rejo 2 TC's Son 2 y 2 Perdona, perdona Date la vuelta, tirador Mucha ventaja de aldeanos Tirador, date la vuelta Tirador, tirador, tirador Tirador, tirador Tiene que dos de ventajos del castillo con los aldeanos, joder Se va a atrapar, se va a atrapar, se va a atrapar Deja abierto, deja abierto justo Tirador, bro Pueden morir todos Pueden morir todos La ventaja se reduce a 10 Sigue con 10 aldeanos 7 6 6 de diferencia Pero sigue teniendo muchísimo tiempo inactivo Rejo, fijaros ahí del eco, abajo 2 horas y 25 A una hora A una hora Sube el castillo ya de... Sin duda que los gulams con pingos en las granjas molestan Y tiene 3 gulams por la izquierda que está juntando con otros 3 Cuidado Porque tirador no para de raidear, ¿eh? Creo que Rejo, en serio, no ha hecho ejercicio durante un rato Y ahora lo está lamentando No se ha sacado a genizaros cuando debía Y no tiene madera Más aldeanos que mata tirador Recordamos que sus gulas tienen 8 de daño Más 1 9 No, más 2 Ahora mismo más 2, 10 O sea que de 5 golpes Un aldeano A lo yo Y fíjate porque sigue matando tirador Vuelve esa ventaja de 10 aldeanos de la que hablábamos antes Y no para de raidear Otro aldeano muerto Está muy incómodo Rayo en la partida, ¿eh? Muy incómodo Sale a hacer un TC al oro Parece que se le está acabando el oro principal Y fíjate, no produce genizaros Oro de genizaros Que estoy de parado Si puede suponer un problema, no sé si lo va a ver tirador Tirador tiene los recursos para pasar imperial, ¿eh? Ojo Y haciendo dos castillos Y ojo que hemos hablado de que la pólvora del Industani tiene más rango Más rango que un genízaro, ¿eh? Pero tiene mejores stats el genízaro Eh, sí, pero si abusas del rango con algo en medio puede suponer un problema Bueno, pero igualmente puede usar dos cañones el genízaro Detalla de calidad de rayo que está doyendo las flechas con un genízaro A mí me gusta el nomás El cañón igual no es lo más indicado, ¿no? Detalla de calidad de rayo, ¿eh? Miquilándole la torre Miquilándole la torre La ventaja que vuelve a los 15 aldeanos antes de que Tirador hiciera un sacrificio por la sangre de Dala Bueno, esto ya tiene... está bastante cerrado, creo yo Pero, Deco, si tú estuvieras bajo esta presión Veríamos una partida todavía de peor nivel O sea, aquí date cuenta de la presión bajo la que están los dos Se está metiendo con los jugadores Como ha habido un par de torres Como ha habido necesidad de quick-goalear constante Raideos continuos Esto es una jugada muy potente del agresor que ahora mismo es Tirador Y es normal que Rayo no pueda relacionar a todo Y de nuevo Rayo de la izquierda Rayo de la izquierda que se lleva un monje Y parece que hay 3 o 4 leanos Han caído Y a ver que sacrifica los gulans Y parece que quieres ir jugando con gulans Igual quieres ir haciendo lo mismo Me merece completamente la pena Poner ahí de 10 a 15 de anos para perder una... 15 de anos por 50 de oro 50 de oro por minuto, eh Yo no creo que valga 50 de oro, eh Creo que vale menos Menos Pero más o menos 50 de recursos por 15 de anos inactivos Literalmente en 30 segundos Lo recupero antes, antes, bastante antes En 10 segundos lo recupero Imperial para Rayo Y va a llegar todo un terminal Si, parece que... Que quiere ser al... Al tam... No, yo creo que va a querer hacer polvora, ¿no? El único problema que veo Ahora mismo para Tirador es los aldeanos que tienen No, no, le falta un poquito de balance ahí 31 en comida Yo creo que debería estar Pensando en cambiar un poquito a... A oro Ahora mismo cambia Podemos ver el cambio en el balance Bueno, jugando por parte de Tirador Tirador tiene todos los recursos estos del mapa Sí Ahora mismo sí Eso sí, recordamos que... El imperial le viene muy bien al turco Con química gratuita E instantánea Y puede instantáneamente empezar a sacar cañones Y tirar edificios No sé cuál va a ser la... Castillo de Rayo, izquierda Respuesta a eso Rayo está usando map hack, ¿eh? Cada vez que tiran se mueve hacia un lado Castillo ahí En plan random Y me parece que está ahora mismo Una partida bastante igualada, ¿eh? Ventaja de aldeanos para el tirador Pero que se va a cerrar, ¿eh? Mil puntos de score Le saca bastante diferencia Mil puntos de score Porque Rayo está subiendo Cuando suba En cuanto se queda En cuanto tirador empieza a hacer el ejército Que ahora mismo está cifrando nada Está haciendo la pólvora Está haciendo la leva Está haciendo la leva Pero ya no estoy viendo ahora mismo Los artilleros esos Ahí salen ¿En qué TC está subiendo el imperial, Rayo? Espero que no sea el del medio Está reparando como un bestia Es el del medio Es el del medio, claramente, ¿no? Sí, sí, sí Oh, Dios mío Sí, sí, parece que avanza Como se la juega a 30 segundos Parece que con lo que está reparando Debería ser suficiente Carísimo Carísimo Y parece que tirador Estaba disparando una granja Estaba disparando una granja Bueno Pero la verdad que Si no llegáis para esa granja A lo mejor no subí imperial, ¿eh? A lo mejor no subí imperial Todavía no tienen la mejora del rango, entiendo Convirtiéndolo Chirador Muy atento con los monjes, señor Y ojo que esa es la economía de granjas de Rayo, ¿eh? Y pierde esas 20 granjas Jugando bien, jugando fuerte, ¿eh? De nuevo se queda sin... Convierte, convierte Mata a su propio genízaro con una... Convierte Strike 3 para Rayo Que otra vez detecta los hindustanis Justo antes de que lleguen, chaval Qué fuerte Tenía un monje Tenía un monje para verlo Ojo Por parte de Rayos y Susares Que se dedican a matar monje Nada mal Y me está faltando No sé si tiene la mejora Podéis clicar en una unidad ahora mismo Para ver si tiene la mejora del rango Es una artillera más mal Sí, 7 más 2 Ha entrado Los genízaros les cuesta, les cuesta, ¿eh? El rango Yo lo diría Yo diría que es la única unidad de pólvora Que le saque el rango al genízaro, ¿no? Los genízaros de castillos, ¿eh? Hay que olvidarlo Hasta que no sean elite No tienen por qué ser mejores que... Los hindustanis ¿Hindustanis? Vida más, ¿eh? Es verdad que luego el turco tiene más 10% Eh... Tiene más vida así en general el turco, ¿no? Ojo, Castillo, debete de la partida Como dice Tirador Me está mandando un mensaje a Rayo Get out of my game Para el lobby Rayo, para el lobby Sale un cañón, ¿eh? Tiene mucho más números Vale, un cañón no sé dónde Rayo, yo sé que es un problema para los... Han Canunis de Tirador Estaba hiteando con los ocho muchachos Nada, nada, nada Las piedras tanquean Estaba tirando los enfrentamientos Partida de Tirador, ¿eh? Partida de Tirador Sí Yo veo una partida de Tirador Y yo veo que debería ser la segunda Porque la primera la ha tirado Ojo Tirador que malgasta unidades Y está perdiendo basión de fancaminera de frente Lo repone con un Tancola más Tiene más que tiene 6 arquerías detrás produciendo Un cañón ahí de Rayo Se va a tirar por él Se va a tirar por el cañón Me parece un error No tiene ninguna prisa Lleva ventaja de Aldeanos Eso él no lo sabe Pero debería darse cuenta por la puntuación De que la economía no debería ser el fuerte ahora mismo de Rayo Castillo abajo Y las granjas han caído, ¿eh? Ojo que Rayo no tiene granjas Ventajanos en comida Ha perdido los artilleros Y consigue salvar dos de los tres treps Nada mal Segundo cañón para... Un solo castillo para Rayo Entonces Tirador va a poder reponer esos artilleros manuales mucho más rápido Ojo que le hace un poco de contraataque No parece que haya perdido muchísimo Bueno, ojo Tirador con 31 Negativo de cae De cae de economía, quiero decir Que no sé cuándo han muerto los aldeanos Entre Castillo y esto Pero igual ha sido una buena realidad La que no nos ha dado cuenta Ojo, el cañón asciende mucho daño Le está reventando el ejército Te lo dije, more Porque no está migrando No puedes migrarlo todo Si puedes, de eso va el juego Le va a ganar por un número Le va a ganar por un número Está produciendo cinco arquerías Cuidado, cuidado, cuidado No han disparado los cañones ¿Por qué no han disparado los cañones? Ojo, la ha cancelado, la ha cancelado La ha cancelado, la ha cancelado Los cañones mueren ya es partida, eh Cuando mueren cañones es partida Está jugando a torear Está jugando a torear Esto es GG Esto es GG, chicos No se retira No se retira No se retira Get out of my game Dice el Castillo Vamos GG, 1-1 Y por qué Tirador está perdonando Ahora que en feudal con Scouts Como dice Zembridge Se demuestra que en 1500 Le puede ganar a un 2K1 Joder En feudal con los Scouts Le salió muy bien la jugada, la verdad Luego Rey ya podía tener alguna oportunidad Parece que los Ghulams eran suicidio Pero, joder Han perdido 50 Ghulams Y A ver, hizo la pena Y los Tannis Que al no tener que pagar por sus aldeanos Puede pagar Cualquier otra cosa Al final queda bonita la partida Me ha gustado esta, eh Muy antimeta Semur debería Vérsela para aprender Lo que es el antimeta De verdad No jugar Forward Todas las partidas Y no jugar Outside of the box Buenas noches, socialito Pocho, antes saludos Gracias, nitos Desde el chat de Ravirtv Hola, Semur Esto es antimeta Esto es antimeta, Semur Jugar en contra del meta No jugar siempre forward Estoy viendo al insecto Me ha llamado insecto Llegado Skanda Semur y hablamos Esto es meta ¿Qué va a ser esto meta? Abrir scout en bypass Completamente meta Dice Supongo que no se sabe el meta Entonces tampoco puede saber Lo que es el antimeta Tiene sentido, ¿no? Todo cobra sentido ahora También se abre scout en arena No, 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 no Se abre scout en castillo, Semur Tiradora ha abierto scouts En feudal ¿Lo entiendes, Semur? ¿Entiendes la diferencia? Ha pasado 20 pop Para hacer scouts De feudal Eso es completamente antimeta Semur Cualquier cosa que no se hace Scorpiones Es hacer meta Debe ser De hecho el forward gemero Es bastante meta Ahora mismo Todavía no han empezado La partida Estamos aquí Esperando a que los jugadores Se pongan en marcha Yo creo que Tirador Está temblando de nervios Ahora mismo Ya ha tenido que ir al baño A lavarse la cara Madre mía Pon música épica Pon música épica Porque se viene El gran upset De la temporada A ver Siguiente mapa Homeup de Reyo Habub Veo aquí Que debería ser Una clara victoria Para Reyo La verdad Es un mapa Muchísimo más agresivo Que va de mi crear Que va de estar En varios sitios Y que civis tenemos Para cada una A ver Ha jugado ya 12 perdedores Industanis y persas Ha jugado Reyo ya Bizantinos Y turcos Espero búlgaros No entiendo En Habub Para Reyo Una civis muy agresiva Con esos Hombres de armas instantáneos Las mejoras De la herrería Que son muchísimo Más Baratas Y espero Para tirador Francos Seguramente porque Son fuertes No pienso que el franco Tenga muchos malos mapas Bueno Contéstame de lo De genízaros Porfa Que de los genízaros ¿Qué ha dicho? Mi pregunta eterna ¿Qué mata a la genízaro En castillos? Cuerta de jinetes No se abre Jinetes Contra genízaros Te esperas Y luego Haces una bola enorme O guerrish O arietes Sí, una buena bola de arqueros También funciona No peleas melee en un sitio reducido Contra genizaros Sí, esperas a que tengas una mala posición Coges una buena colina Si me espero y no Y me he arrasado no puedo meter genetes Bueno, pues esa es otra condición de partida ¡Ojo que tenemos partida! Puedes jugar torres defensivas Puedes jugar Cualquier cosa para hacer tiempo De todas formas, si el otro está abriendo castillos Abriendo genizaros Se supone que tienes que tener muchísima más eco ya De base Hombre, si te matas a tres genizaros Si el jinete lo matas tú ¡Ojo! Y esas de equipo, ¿eh? Y esas de equipo están jugando en mapa neutral Esto está mal hecho, ¿eh? Un pick bastante random Italianos vikingos Pues... Este matchup era especialmente bueno para el vikingo, ¿no? Perdón O sea, el matchup malo del vikingo era portugués ¿No? Y el bueno era... Italiano No sé, pero los italianos tienen cosas interesantes para los mapas de agua Así que veremos qué sorpresa nos tiene preparada el tirador Que es un grandísimo estratega Eso sin duda, hombre Después de haber visto a esos scouts Hoy por hoy es la CB go-to en cualquier tipo agua Que tienen el build order más fácil de todos El reyo se ahorra madera en los puertos Tirador en los pesqueros La gracia del reyo es que tiene barco dragón Y que no tiene brulote Estoy recordando los bonuses Porque vikingo también se ahorra Recursos en los barcos Madre de reyo, sí ¡Uy, ese jabalí! ¡Uy, ese jabalí! Tirador se lo ahorra en las tecnologías Y por último, pero no menos importante Pero yo he metido puerto en la esquina arriba Para hacer FC Italiano se ahorra Se ahorra comidas el pase Se ahorra bastantes recursos El pase y se ahorra bastantes recursos al meter Las mejoras Mejoras del puerto y balística, por ejemplo También puede suponer En la universidad también Que es una cosa que se le olvida a la gente Que te ahorras recursos con italianos Al meter balística Pero puede darte ventaja El poder meter química sin ningún problema Balística antes Nada mala Las italianas Sufriendo por su mal Caza de jabalí ¿Se ha quedado house estirado el reyo? Mad peak positioning ¿Se ha quedado house el reyo? Parece que no Yo creo que sí, porque tenía 19 de 20 Y está haciendo un pesquero a la vez que el aldeano No tiene IDTC Ah, es verdad Tiene IDTC 2 segundos Igual tiene IDLDOC, ¿no? Y yo creo que tiene IDLDOC Sí, ¿no? Debería llegar un pelín antes, ¿no? El pesquero del vikingo Que el pesquero del italiano No mucho, pero Podría llegar un pelín antes No creo que llegue antes ¿Por dónde se ha ido a hacer el puerto? Cinco en madera Y haciendo las casas con los aldeanos De la madera Tirador Quiere pasar muy rápido Va a pasar exactamente Creo yo Es verdad que siendo italiano No te hace falta Ya tiene 20 aldeanos Ya va lento Sí Yo creo que la transición a madera Ah, pues va a jugar Va a jugar galera, reyo Va a jugar galera Sí Puede morir como un perro, ¿eh? Con galera No, porque tiene para dónde correr Ojo, qué importante Es verdad que le pueden cerrar Qué importante la mala caza La queda con 470 y pico Y ha pasado porque era italiano Yo creo que ha tenido dudas al principio Lo ha metido telar tirador Está subido Una de las más tarde ¿Y no está haciendo transición a madera o sí? Sí, ya está transición a madera Fui fuerte Muy bien Me gusta mucho cómo lo hace el tirador Deja cero en comida No le sirve de nada la comida Hasta que no pase Tiene uno en la pesca Bueno, sí, tiene uno en la pesca Y tiene los 3 pesqueros Pero Es aldeanos Es un pequeño pesquero, ¿vale? No miras nada, tío Te ve claramente Aldeano Pesquero Aldeano Pesquero Transporte Transporte Yo creo que tirador Está jugando contra sí Yo creo que tiene El síndrome de Pienso que no puedo Ganar el arrello De ninguna manera Que no sea easy Pues transporte En realidad Cuando abres en el lateral Con el puerto El transporte De hecho es una cosa Que te pueden joder Porque no lo ves venir Cierto Tiene mucho mérito Que tirador haya ganado una partida Jugando dos contra uno Como siempre Tal cual Normal que haya perdido La que ha perdido Tiene buena distribución De oro Tiene dos a un lado Y uno al otro Difícil que se lo pueda atacar Ojo los mindgames Tiraador va a hacer sneak Por detrás Cuando Pueda hacer sneak Ah, le va a pillar Le va a pillar No, no, no Hombre, el scout Le va a pillar En cuanto se dube la vuelta ¿O no? No, porque Esta es la muy gorda El scout está migrando Por donde no es Uy ¿Están ya en feudal? Sí, ahí se podía haber visto Ahora sí Enseña 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 El scout No Tira Abre Brulote Contra doble galera Y mala suerte Ya le han dado en el sitio Más fácil Para dejar de rey Cuartel Y murallas arriba Si no Slipea el transporte Las murallas al principio No se le han ganado ¿Eh? ¿Qué tiene que dar con eso? Bueno, pero Lo suyo es que Le gane fácil Las murallas Bueno, le va a dejar Siballas Pero rey Va a poder pescar De gratis Importante sería Slipear Pesca ahora Rey se va A la parte de atrás Igual entiendo Que ha pensado Con el landing Iba a estar Pescando atrás La torre A los horos Que no está cogiendo Está haciendo La forever La forever ¿Le mata la aldeana? Tirador Tirador Mata a los pesqueros Bro Y rey Que está buscando Tirador todavía Sí, sí Muy positivo esto Para Tirador El hecho Que no ha encontrado La pesca todavía Se queda house Se va a perder Las pescas Rey Arquero Para Tirador Entiendo que Esa pelea Es buena Para Tirador Le esfuerzo Le esfuerzo a migrar A la rey Y concentrarse Muchísimo ahí Sí, sí Ven otra Galera de fuego Por detrás Si además Estuviese atacándole En tierra Sería fantástico Ojo Muerta la galera Pero Pero Siga la otra La vuelta Al mapa Tirador Tirador con sus pescas Trabajando Trabajando Todavía Hola, hola Nuevo cocaster El plantel Trabajando Tirador Reyo Grande Trabajando La pesca de rey Se está moviendo Una victoria Para Tirador Que está cogiendo Comida Ahora Con islas Muy igualado Landing Y todo Y a ver Que se me va a meter Debajo de TC No, por favor Uy Tiene tres ovejas Todavía Y ojo Que va a hacer el molino ¿Por qué haces? Reyo Reyo está haciendo arqueros Por favor Ojo Que Reyo no tiene comida No guerrilleros Reyo no tiene comida Para hacer guerrilleros Lo mismo Quieres sobre el molino Rápido Para tener mercado Lo matan Lo está bloqueando Oh, qué calidad Está cansado Me pareció mucho rollo Ojo Importante Importante Oh, lo detecta Tirador Grande Subió el molino Aunque sepa subir Mercado Ahora Ahí lo tiene Y ojo Que Reyo no está Amurallado O sea Que Tirador Puede llegar A hacer daño Con sus arqueros De momento No se mueve Oh, Reyo Intenta matar El Transporte de Tirador Pero Tirador Lo defiende Sobrevive Haciendo una partida Igualada Un minuto Del TC Para que se des cuenta De los Messi Que tiene que estar Haciendo esta partida Un minuto Del TC Para ambos Y ojo Que Ojo Estas vallas Son muy importantes La ventaja De Tirador Ahora mismo Son esas vallas Sin duda Y atención Y atención Que los arqueros Pueden entrar En la base De Reyo Oye Cuatro galeras Para Reyo Cinco barcos De fuego Ahora mismo Van a entrar Para Tirador Tirador Que hace fuerte Esniki Atrás Está pescando Atrás Y está añadiendo Pesqueros Ojo Que puede ganar El pase De una manera Muy evidente Reyo no tiene comida Para producir Arianos Va a comprar Va a comprar El pase Reyo ha puesto Un millón Arianos En comida En oro Si, si Va a romper El mercado Establo Y tiene Tiene piedra Para una torre Si lo necesita Establo Para Tirador Chicos Opiniones Es el primer Establo Que hace Soy fan De la andea Con Establo Mejor Pero Ojo 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 No tiene Fletching No tiene Fletching Tirador Si tiene Fletching Reyo Esta pelea Debería Es el Tres para Cuatro Se da La vuelta Tirador Una ventaja De jugar Galera Tienes el Fletching Para los dos Tipos Unidades Se da la vuelta Tirador Pero Eso Debería Fallecer Pero Tira Ahora está Cogiendo La pesca De costa Con Las pescas Joder Muchas Cosas Que hace Gol Pero Tres pescas Que no han estado Produciendo Nada Para Reyo Han estado Completamente Aidel Ahora Se ponen A trabajar Pero Llevaban Aidel Un buen Rato 17 En comida Contra 6 Y Va a sacar Mucho Pase Y Cuando Entra En Ginete No Lo va a Comprar Lo va a Comprar Va a ser Bastante Parejo Lo va a Comprar Pero El italiano El italiano Podría Comprarlo Ya Si quisiese Si Si El italiano Podría Pasar Ya Si Quisiese Y ahora Está Para Pasar Ojo Que El Stablon No es Para Producir Ah No voy a Subir El mercado Ahora Si Ojo Es nick De Es nick De Es para Reyo Lo ve Esto Lo ve Lo ve Lo ve No 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 lo ve Ojo Puede ser No lo ha visto Si no lo ha visto Es muy catástrofe Si lo hubiese visto Yo creo que tendría tiempo Ah mira Si se lo he visto Lo he visto ¿Dónde vas? Usted va a decir ¿Dónde vas? Usted Tirador Tirador Por aquí ando Tirador Tienes que cerrar bro Usted va a mencionar Lo que estaban Y los edificios Muy fácil Hay un agujero Ahí está Muy buena reacción De tirador Muy rápido Buenas murallas Se da cuenta Lo cierra todo Lo cierra todo Tiene que comprar piedra Ahora para hacer una torre Aquí Estarse bien Lo cierra todo Muy bien Muy bien Calidad Que calite Que calite Ya cuando subo castillos Si lo necesita Un taller En base Pero no lo necesita Creo que me va a meter Muchos críticos Y muy pocas críticas Reyo Pasa Empieza a pasar ahora Ojo que Ojo que el establo De tirador Puede causar Los verdaderos estragos A Reyo Que ahora mismo Yo creo que no tiene Ninguna defensa Contra un par de jinetillos Metiendo pureza Metiendo la defensa Al tirador 21 en comida 6 en oro No me extrañaría A ver Nada más que Reyo Puede causarle Un verdadero destrozo A Reyo Al contrario la torre Ojo a la pesca De tirador Ojo que el tirador Tiene muy buena economía 5 pescas Ahora mismo Añadiendo a Reyo Dos más No me extrañaría Nada más que suba Castillo tirador Que Reyo Empezase a meter Algunos lanceros Además lanceros vikingos Segundo establo Ahí está Segundo establo ¿Dónde lo hace? No, no, no Ya tiene dos Ah, ya tiene dos Sí, sí, bien, bien Muy bien Y ahora Doble establo jinetes Un minuto 25 todavía Para el pase Para Reyo Hasta que pueda meter Por ejemplo El monasterio Que sería ¿Ha visto Reyo Los establos? ¿Ha visto Reyo Los establos? No Propio establo Para Para Ellos yo creo que Viendo el Asedio Pero no sé si se espera El doble establo De De tirador Eh, viewer MapuTV Podemos ver el punto de vista De Reyo Para ver si he visto Los establos Eh, no los ha visto No se los espera Ni un lancero Establo para tirador Ni un walls Que quiere ir All in en tierra Doble establo Por parte de Reyo También ¿Qué es esto? Ojo que la posición De tirador es magnífica Tiene que mover Estos arianos Tiene que hacer algo Con ellos Todos a oro Todos a oro Madera Madera Para un árbol Tiene que entrar tirador Tiene que entrar ya ¿Por qué no están Entrando ahí los jinetes? Está haciendo un ariete Eh, está haciendo un ariete Quiere tirarle el TC Quiere acabar con la partida Je Pecero establo Quizá en base ¿No? No lo sé Depende de cómo se puede plantear esto Que sigue sin tener ni idea De los establos Sí, sí Está produciendo Jinetes Reyo Que se queda Howshed ahora mismo Pero no Yo creo que no tiene Muy claro Por qué lo está produciendo No, he visto el taller Quizá quiere tener Algo de ejército Para defenderse Pero Sazo No sabe a lo que se enfrenta Por parte de tirador Segundo ariete Yo creo que cuando salga Segundo ariete Tirador va a ir con todo Y tirador sabe que hay establos Por parte de Reyo Añadiendo el noveno Décimo No tiene para producir Por los tres establos Por eso me extrañaba Te la ha enseñado el jinete Con la tu casa Te la ha enseñado Te la ha enseñado No 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 ha enseñado Ahí va Ahí va Ahí va Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Vamos tirador! Ahora estoy instantáneo Para Reyo Después de ver el jinete ¡Joder! El mangonel solo enseña Solo enseña Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Sí, 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 sí Sí, sí, sí Perfecto para tirador Perfecto para tirador Lo va a tirar los alientes Está atacando el TC ¡Ojo! Que va a caer Todo el ejército de Reyo El único riesgo del monje Un tínete para el monje ¡Tirador! Yo hemos visto La economía Máquina de destrucción masiva Reyo tiene que sacar los alianos Tiene que romper esto Reyo está muerto Reyo en la lona Reyo para el lobby ¿Para qué quieres el agua Si no tienes tierra? Y no tienes los alientes Y no tienes los alientes Bueno, no hay TC No hay TC No puede jugar TC No puede jugar TC No puede jugar TC El Reyo está muerto Reyo está atacando La base de tirador Necesita defensa Un destablo quizás La pesca de tirador Que sigue arriba ¡Taller! Le convierte un jinete Buen movimiento por parte de Reyo Eso sí, sigue habiendo Once jinetes contra cuatro El de ariete que no ha muerto Todavía sigue vivo Y está tirando más edificios Y Reyo que no tiene Nada de economía No tiene gente en oro No tiene gente en comida Muy jodida la partida para Reyo pero la batalla está muy de cara para tirador tiene una gestión asumible para reyo y cuando tiras un tc sabéis lo que se hace no? reyo no tiene oro, tirad el siguiente, tirad el siguiente reyo no puede coger oro, no tiene acceso a oro, no puede sacar monjes, no puede perder los edificios me encanta, me encanta que ahora mismo tirador no esté teniendo prisa en ir a por el siguiente tc sabe que debe tener bastante mejor economía que reyo para producir jinetes ya que no tiene ninguna granja y lo único que tiene que hacer es esperarse a poder hacer una nueva bola de salida ya está esperando el monje, ya está esperando el monje, se lo espera, se lo manda el reyo de la luna rayo yigi, rayo yigi, 2, 1, por Dios, ropa el millón monas tiró atrás para reyo, 0-2, 97 en el lado uy pierde los arqueros, se retira, se retira, se retira, se retira, y nos está matando se retira, se retira torres prevencivas tiene que saltarnos el tirador ahora mismo reyo que el tirador podría acabar con ellos ahora mismo si quisiera pues ellos 2 a 1 en la serie y la primera partida que le ha tirado 3 a 1 en la serie y la primera partida que es fuerte jajaja 2K se queda sin isla reyo, es que no tiene, a lo que coge recursos viste lo, osea los números no parecen tan trágicos pero es que no, ves en la partida y tiene un jinete contra 11, también te digo lo más fuerte es que tiene pasado ya lo que he tirado tú ves la parte de arriba y piensas, no está tan mal y ahora ves la partida y tiene un décimo de isla está completamente encerrado y no puede hacer nada un castillo aquí es lo que pasa está muerto está completamente muerto el escorpión que le va a dar la partida por los pesqueros ahora mismo ahora mismo ya le ha matado a los pesqueros al tirador y lo que se está basando rico básicamente es en la economía de pesca nueve pesqueros, parece que han ido dos más, la otra vez que mire tenía siete y me gustaría ver más asedio por parte del tirador es que tiene más depresión verdad un monastereo y una catapulta y debería estar muerto rey otro taller ahí arriba también, catapultas, lo que sea, si es que no tiene respuesta mátalo, mátalo ven y se voy a intentar transportar a deanos yo creo hubo un movimiento por parte de rey para transportar a deanos, la verdad no se me haya ocurrido reyo que no puede tradear un monje por un jinete, no está en posición de tradear comprando todo lo que puede ahora mismo reyo necesita comprar todo dios, tirador a todo el mercado para el maz 2 con el maz 2 se mete ojo aquí que puede hacer bastante daño a reyo como ha llegado este jinete ahí no lo se lo ha transportado no? si si pero no se está buscando tirador está prendiendo bastante aldeanos eh ojo ojo que se va para adentro tirador se le ha acabado la bromita a ese tirador se quiere meter y quiere acabar la partida nueve jinetes, ocho jinetes mueren, dos uy madre mía la micro de tirador que pierde dos jinetes antes de meterse y sigue cuestión ojo que lo hacen con el jinete, rey lo cual sigue matando aldeanos sigue matando aldeanos le ve el tirador ahora y le ve y le mata al jinetes con el jinete el tienes el tirador de acuerdo en que queda bonita torre voy a tomarla el mercado de reyo que cae ya no va a poder comprar recursos muy importante lo de matar al mercado le hablaba esta mañana de lo que jode que te mate en un mercado si, si pero fíjate que ahora reyo no puede hacer economía de guerra no puede rápidamente comprarse los recursos necesarios para sacar otro monje se ha quedado en 98 de oro y tiene muchas dificultades ahora mismo ojo que pelea con todo tirador que repara solo quedan 5 jinetes a reyo solo le queda huarecer y de huarecer aldeanos al loco en esta partida ojo que cae un ariete y los ancianos ojo que va a caer el segundo tirador tiene que hacer tiene que hacer un segundo taller hay que hacerse más arietes pues dejar este scorpion aquí para toda la economía de reyo reyo no tiene ni mercado para comprar oro no puede hacer ni un bug ojo 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 que está haciendo forward que si no puede sacar nada ahí estaba el oro de reyo una catapulta por parte del tirador que ya sale que debería acabar la partida ya le va a matar el establo con aldeanos machetazos a puro machete madre mía que partida que sorpresa que todavía no se haya acabado ojo como sale un jinete jajaja la sacan el chiquitazo un machete por parte del tirador pero todavía va a tardar un poquito la machetazo también ojo a que tal puta que la regala jajajaja jajaja jajajaja y reyo que pierde los arianos en la base de tirador se vuelve a quedar sin acceso a oro tirador que regala sus jinetes jajajaja bueno está matando leanos le mata a los aldes hay el pozing no está regalado es intercambiado a muy mal precio ojo este movimiento es mejor todavía porque los arianos no pueden trabajar no quita el ejemplar si cogiera a sus arqueros y los pusiera al lado del escorpión el escorpión es inmortal y los lanceros no sirven jajaja 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 ¿te viene el 2-1 o que? jajaja no sabemos para quien porque está titaniqueando tirador como el solo jajaja parece que está super over ¿no? si el rayo no tiene nada jajaja las partidas son porros pero estaba también super over hace 10 minutos y aquí seguimos casteandola muere otro jinete jajaja ojo si no tiene oro ojo que se da cuenta tirador de que hay aldeanos en la otra parte de su base o parte de rayo ¿dónde tiene 30 aldeanos rayo? ¿todos ahí? las pescas en el mar no no si 38 en el mar pues no se 30 pues no se ojo que puede llegar a hacerse un castillo rayo eh 506 de piedra no se ha quedado sin piedra ya solo tiene este aldeano ojo que tirador produce mas jinetes vuelve a tener 4 vuelve a tener una catapulta parece que va a volver al ataque a ver si se da cuenta de que tiene 3 arqueros coño y esos arqueros matan piqueritos que da gusto acaban de matar un piquero MVP's sin querer pero lo han matado sin mirar ahí landeo de tirador landeo muy bueno ojo se ha dado cuenta ojo mueve los arqueros detrás de la madera ya está allí y no va a poder coger madera rayo no marzo tirador tiene la arquería ahí osea que puede cambiar arqueros en cualquier momento rayo es supuesto otra torre ahí eh si si algo puede hacerse tiene que hacerla rayo se mantiene tirador quien decide no matar el aldeano le da el perdón y ojo que se tiene que hacer ahora mismo un mercado ah que no tiene mercado rayo esta agujando a la derecha a la derecha a la isla rayo en el otro lado de su mapa cogiendo 5 aldeanos con oro 526 de piedra y un sueño y un sueño y volver a la partida rollo se esta gustando eh el Luis esta en realidad solo son de diferencia y no hay acceso a oro y pero son 10 aldeanos con eficiencia 0 y otros 10 aldeanos con eficiencia 0 bueno pero eso se puede arreglar fácilmente ojo que esta acumulando catapultas tirador ojo que se le voy a pegar los Colina con catapultas, pero no tiene para reparar, no tiene para reparar Sigue bien para perder todas las catapultas Yo creo que se dará cuenta en algún momento tirador de que tiene, ojo, un piquero para Arrello Un piquero sin mejoras, pero es un piquero, eso tiene mucho daño y bonus Y con dos, aún así con dos catapultas Si se da cuenta tirador, solo tiene que traer los arqueros y no debería tener ningún problema Le voy a quitar el mercado, le voy a quitar el mercado ¡Halo, abrazo con la catapulta! El mercado, jode mucho, va a perder por madera Arrello al final, eh ¡Halo, abrazo con la catapulta! Una catapulta que le dará la partida, tío Y con piquero delante... A cualquier cosa le puede dar la partida aquí a cualquiera ahora mismo, eh ¡Estad! Ojo bien los giretos No, 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 y meing Más números de catapultas por parte del tirador Tirador que decide que la ganadería es la tecnología adecuada para cerrar esto Tiene un monje No, pero tirador no es el monje Dirce un 10% menos de tiempo para meterse debajo del tc Picar piedra Se va por piedra, rey Pero ha vendido, ha vendido cierta parte de la piedra, eh Ha vendido cierta parte de la piedra, Rillo Sí Cuatro catapultas por parte del tirador ¡Hostia, puta! Pero ya está acumulando para no tener que reparar, creo yo Va a tirar, padre, me va a tirar un castillo con catapultas Como Juan Demasiado respeto en el pie Demasiado respeto en el pie 15 maldeanos ahora ya para tirador que tiene un poquito más 11 piqueros Ojo que ve el transporte, ojo que ve el transporte a ver si esto Tirador intuye que puede tener algo de economía reyo por el otro lado 9 jinetes 9 jinetes, 11 piqueros A por la torre, tirador A por la torre Quiero vikingos Quiero vikingos Tiene más dos de defensa, de los jinetes A ver, a ver, a ver, a ver, a ver el monje Un monje Necesito un monje Ojo que el monje le puede dar la partida, que eso puede snipear que no veas La catapulta A ver, a ver, a ver, a ver, la torre está buenísima Catapulta destruye la torre, ojo que pierde los aldeanos Ojo que pierde los aldeanos Yes Un tacatapulta Lo ha tirado a la granja Atacra, atacra ¿A dónde vas? ¿A dónde vas reyo? ¿Por qué se va para atrás? Ahí hace un piquero Tira, a ver que quiere hacer un castillo forward yo creo Uy, madre mía, ¿un TC forward? No, 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 no es un TC ¿Qué es? Es un TC, es un TC Es un TC forward Es un bite, es un bite para que vea el edificio y piense que es un castillo Get out of my game Ojo, ojo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tiene que tirar ese tirador Le va a pegar con la catapulta al TC Le va a pegar con la catapulta al TC Tiene que tener cuidado tirador La está moviendo, la está moviendo Vamos Buena pelada Buena pelada los piqueros Lleva a la otra Uy, que se Mata la catapulta, por favor Gracias Tiene que haber convertido Tiene que haber convertido Los piqueros que deberían ganar en esta pelea, tirador se debe ir para atrás Los piqueros con buenos attack ground desaparecen contra la catapulta Un catapultazo y... Buen attack ground para el tirador Y el TC de get out of my game Contra torre Contra torre Contra torre Jajaja Hay cuatro catapultas Buena de mi partida, ATC limpio Oh, ya si, ¿no? Venga, hombre Creo que Reyyo piensa que debe ser al mejor de tres No, no, sabe que es al mejor de cinco Tenemos constancia Once por parte de Reyyo Tiene la torre, que tiene cuatro catapultas Cuatro catapultas Dos cosas mejores que hacer Punto uno Es el punto uno Le tira el cuartelto De la lección Aprende, Reyyo Aprende a jugar islas Punto uno ¿Por qué se va para atrás, tío? Que no tiene prisa Que no tiene prisa Cada vez que vuelve a mirar la... Mira esta Que está marcando Reyyo Reyyo le está marcando abajo del mapa No había pasado de abajo Oh, pillado Tres jinetes Madre mía Y esos jinetes son un zoo Lo puede convertir Suprime Suprime, tirador Oh, lo mata No, lo convierte GG Well played Madre mía Tirador Madre mía Menuda jodida bestia Se pone en punto de partido La primera partida que la tenéis que ver Los que no la hayáis visto Porque la ha tirado La tenías ganadísima Esto podía ser el 3-0 Pero perfectamente Sin ningún problema Lo llaman todo este tirador por algo 12 paladines Que voy a llamar yo a partir de ahora 12 tiradores Que estamos viendo chicos Que estamos viendo Lo mejor que hacer es contra un vikingo en islas El hacer también y... Demasiado troleo Dice Zen Bridge Ni va y perda Este espectáculo Dice mamasita Que grande tirador Dice Segur Madre mía Que estamos viendo Estadísticas Mucho mejor KD para tirador Mucha mejor economía No las estamos viendo No se ven No se ven Pero en el stream se ven En el stream se ven, si Good shit Good shit Lo que viene a reflejar que Aunque tuvieran un mismo número de ideanos Mucha mejor eficiencia Para tirador Lo y los legends Como se nota es entrenamiento privado con Impery Ojo Chilabe Que rato de esta ¿Reyo ha recogido 1200 de piedra Y no se ha hecho un castillo en ningún momento? What? Ya, ya, ha vendido Ha vendido todo ¿Hay alguna forma de ver como van los play-offs? En la página web Ah, como van de resultados Dice Ah Exacto Mmm Uff A ver, ojo Esto es el sexto El sexto Con la tercera Vale El que pierda aquí cae campeones El que gane aquí Jugará contra un segundo De campeones Si, si ¿Cuál? No se sabe Mirero son 1820 creo O Marco o Es un 2K atrapado O Marco o Oso Marco o Oso Si Eso es lo segundo En el clan Ralber ¿Fuiste el clan tu Ralber? Si, pero no Ralber ¿No Ralber con V? ¿O no tenias el nickname Ralber? No tenía el nickname Ralber ¿Cuándo surgió Ralber? ¿Cómo te diste cuenta de que tu nombre Podía ponerle una R delante y ahora es otra persona? Es Revlar al revés simplemente La segunda vez que me lo preguntan a alguien Que fuerte Ja 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 ¿Cómo te llamabas? ¿Cuzilla? ¿O Steven? Ja 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 Bueno Y se fue a TheLegionClan Lclan Ojo ¿Has dicho que Russo estaba ayer jugando a Age of Empires? Pasó Capuch Pasó Chris Pasé Cham ¿Y de que estaba picado Russo Ralber? Porque estuvo ayer por el stream viendo a no jugar Y claro Pues le picó el gusanillo A ver si le traes algún día a verle jugar No Que no tiene que jugar bien Ralber Hay cosas que están mejor en el recuerdo Hay que estar mejor en el recuerdo Yo solo recuerdo que Coven y RD Champion jugaron por 3.000 dólares hace un par de años Por una partida Pues yo por 3.000 dólares jugaría también en una partida Y fue bastante mala pero se llevó 3.000 dólares No se quien fue Coven creo Nadie quiere pagar 3.000 dólares por ver a Ralber Bueno eh Ojo ¿Qué está pasando ahora mismo por la mente de tirador? 2-1 arriba contra Reyo Sabiendo que ha jugado mejor de las 3 partidas Sabiendo que el mismo está tirando las que pierde ¿Qué está pasando por la mente de tirador? Pues muy probablemente voy a perder la serie Sí, voy a perder la serie Sí, sí, sí 3-2 Bueno, capaz que esté pensando 3-0 Sí, sí Ataque ese verde de pánico, de vértigo Miedo al... Miedo al... Al éxito Al triunfo La mente de tirador es la misma Voy a thrower, voy a thrower, voy a thrower, voy a thrower Viendo el cuarto no tienes talk ralber Te preguntan por ahí ¿Y qué está pensando Reyo? Menuda bestia tiene que estar pensando Menuda bestia tirador Y eso que veis ahí es mi ropa de trabajo ahí tirada encima de la mesa Está tirada pero no está arrugada Está la música súper épica ¡Ojo que hay partida! ¡Ojo que hay partida! 2-1 arriba, tirador Cuidado chavales Se juega mapa de... Reyo, Habub debería ser, ¿no? Esa transición de pocho, tío Sí, hay transiciones de gente Creo que de mí todavía no hay, ¿verdad? ¿Quieres un amarete lago, tío? Ah, no hace falta ¿Cómo sería tu transición a ver? ¿Yo? Hay partida, hay partida ¡Siciliano franco en Japón! ¿Qué cojones? ¿Por qué sicilianos? ¿Qué son estos? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Empieza la partida! ¡Continuar matando el escao de a Reyo! ¡Dios! ¡Ojo que... ¡Dios! ¡Ojo! ¡Ojo que en un full feudal! ¡Empieza bonita! ¡Empieza bonita! ¡Empieza bonita! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Reyo a campeones! ¡Va a estar jodido Zembridge! ¡Va a estar jodido Zembridge! ¡Va a estar jodido Zembridge! Para ganarse los 50 euros de la siguiente temporada Yo estoy celebrando ahora mismo Estoy celebrando ahora mismo, ¿eh? Me quitan a la piedra más difícil de los playoffs del medio Gracias, Tirador Por tanto No, no, te estás equivocando El mejor es el que gana Te están poniendo una piedra más fuerte, ¿eh? De hecho, 12 piedras ¡12 piedras! ¡Madre mía! ¡No, Scouts! ¡No, Info! ¡No, Info! ¡Ojo el campamento de madera que es horrible! El campamento... Casi en la base de Reyo ¡Ojo que Reyo se va forward! ¡Le va a lamear que una ideano! ¡Va a matar! ¡Ha perdido el scout tirador! ¡Se ha convertido el C! Se lo ha metido a puesta Seguro que lo ha metido a puesta ¡Que el Scout también! ¡La oveja! ¡No me lo creo! ¡La oveja se la va a probar también! ¡Ojo! ¡Reyo está en modo full tryhard, eh! ¡Menudo shitshow, tío! ¡Parece More jugando! ¡Ojo! ¡Eso es bueno! ¡Gracias, tío! ¡Y ojo que esa oveja es muy importante, eh! ¡Sí! ¡Metiendo telar! ¡Tirador! ¡Para buscar al aldeano! ¡Para pegar al aldeano! ¡Para pegar al aldeano! ¡No! ¡Se mete el tc! ¡Qué hace! ¡No lo tiene! ¡Tenía que haber esperado un poquito más! ¡Mándelo en mil! ¡Mándelo en mil! ¡Mándelo en mil! ¡Hos aldeanos son inmortales contra las fechas del tcs! ¡Nunca le dan! Hay Mándale un aldeano, tío, tirador No lo trolees Que va, no lo va a pillar nunca Ojo, 17 segundos inactivo Y TC, rey, ¿eh? ¿Cómo calificaría ahí, con una palabra El pick de siciliano? 17 segundos Que hace un poquito 20 ya, que hace un poquito de telar, ¿no? Telar rápido por parte de tirador 20 segundos del TC Están iguales Tirador es un dios de la estrategia, Gauss Tienes que creer en tirador Cree en tirador No, no, siciliano es reyo ¿Qué cibes, reyo? Sicilianos Sicilianis Me la agarras con la mano Toma, Ralbert No, yo he dicho siciliani Manuela Cruz te la dedico, que te veo por el chat Reyo es un parguera Reyo, ¿pa' qué? ¿Pa' campeones? Manuela Cruz, creo que reyo quiere ganar paz en campeones Interesante declaración Van a poner al final demasiadas trabas Por parte de tirador En los Auschwitz Que también le quedan unos 100 de comida cada uno, ¿no? Me parece bien Apropiado Buen movimiento, ¿eh? Lo podría haber hecho en medio Pero bueno No se puede Me sale que Russo no juega la OE2 Desde julio, Rolver Fuerte O sea, que miente A menos que estuvieras murfeando A mí Steam me ha avisado De que Russo ha abierto el 8 en paquetes Se ha jugado, ¿no? Yo no sé de quién fiarme Si de Steam o Steam ¿23 segundos sigue subiendo el nivel de C de Reyo Así, sin ningún motivo aparente? Nervios, nervios Le suda las manos Hay que decir que Moria había estado entrenando personal ante a Reyo, ¿eh? Joder Estábamos entrenando Madre mía Y un mapa híbrido O sea, no tiene nada que ver con lo que hemos visto A ver A ver ¿Cómo se puede desarrollar esta partida? Ojo, que el Franco es mejor civil Eso no tenemos ninguna duda Pero yo voy a ver si cien lo fuerte en un full feudal, ¿eh? Veremos de qué es capaz Reyo 20 pop Reyo Que a ver si consigue subir Cien arriba de comida Vamos, les sobra Y tirador 22 aldeanos 22 aldeanos Segundo campamento maderero 22 aldeanos La pruebo 22 aldeanos scouts No está mal No es la peor estrategia para ir por detrás en timing Tiene la base muy fácil de defender Solo tiene que defender esta madera Da coach Moria, ¿sero no ser? Va a ser rápido de rollo ¿Me pagas 10 euros la hora? Te lo doy Estoy haciendo negocio, Robert Qué fuerte Estoy súper fuerte yo, sí No me veas Tengo robor He visto a Israel Tuve miedo Pasé miedo Te has visto ya, ¿eh? Te he visto ya, ¿eh? Sí 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 Le hice un tour por Madrid Tour de Madrid, exacto Ojo que Reyo ¿Reyo tiene cuartel? ¿Reyo? Que rejardea muerte Esa muralla ¿Reyo? ¿Reyo? Reyo tiene Reyo va a ser cuartel Entonces va a subir Entonces subir antes No le va a servir mucho, ¿no? Entonces Reyo Reyo tiene la esperanza Reyo se ha gastado la madera Que necesitaba para hacer los edificios Era hacer una muralla de mierda Y ahora Cuando no hay escao todavía Y ahora en cambio Con la calma Además la muralla Le estuquea a algunos aldeanos Hay un hueco solo ahí Para pillar madera Ojo que El girador está en oro ¿Pienes hacer arqueros? ¿Pienes hacer arqueros, eh? Girador ha alcanzado en Irvana Esa madera Puede morir Girador ha dicho ¿Para qué utilizar el bonus? No debería tener mucho alimento Para hacer scouts Fijaos que mete collera Y se queda Vamos ¿Para qué utilizar el bonus De que los scouts Tienen más vida En early feudal? Y Reyo que no está cogiendo comida No está cogiendo comida No va a poder hacer scouts Está haciendo el Estable con los aviones De las vallas Le va bien Le va bien Tiene dos puns al danoncola Le sobra Le veo duro Ah, le va bien Madre mía Va a sacar el mercado Le veo complicado para Reyo Y hace piquero Pero aquí está viendo Y vería instantánea para tirador No lo sabe No lo exploraron El piquero está bien Para ya ver Que tiene el otro en su base Y ojo que si tirador juega agresivo Reyo va a sufrir muchísimo Me gustan las minibases De tirador Herrería para tirador Oh, gracias por el fallo Javier Imagino que Reyo ha visto al crío No te voy a decir quién es Pero es uno del chat Que también se llama Manuel da Cruz La cuenta secundaria Para menos forever Qué fuerte Fast fletching Hay un moderador que va a ir a ese tío ¿Morre? No tengo ninguno No sabe quién es esa persona Javier, a mí me voy a ir a Portugal ¡Ojo! ¡Quiero a mí me voy a ir a Portugal! Javier, a mí me voy a Portugal ¿Sabes qué? Te puede ser más troll Pregunta ¿Vemos arquería por parte de Reyo? No No Mucha granja, eso sí Arquería a morir Respuesta, sí Tres arqueros Lancero que ya van Por parte de Tirador Reyo 125 de piedra Igual de otro lancero más se les puede unir ¿Reyo se ha hecho un donjon? ¿En la madera? ¿Quizá? Ahí está Sí ¡Vamos! Pero qué ¡Ojo! ¡Qué, qué, qué! Arquería de Reyo Pero Colapsado todo, tío Le puede sacar de vallas Tirador Le puede sacar de vallas Tiene mucho lancerito también Por su base Cuatro scouts para Reyo Que están divididos en dos grupos ¡Ojo! ¡Allianos que muere! ¡Allianos que muere! ¡Primera sangre! ¡Segunda sangre! ¡Madre mía! ¡Ujo! Y no ve la arquería ¡Sí, para la arquería! Demanda para... No ha visto la arquería No ha visto la arquería No se atreve Tirador Y tiene miedo al éxito, tío ¿Y los scouts de Reyo? ¿Qué ha pasado con ellos? Ah, vale Ha vuelto Ha vuelto Tres tiene... Había empezado a hacer tirador Un skirmisher Y ha cambiado a... A otro arquero Habrá visto la arquería Tirador Buena decisión Debería limpiarlo fácil, ¿no? Con nuestros scouts, eso Bueno ¿Querde uno? No creas Si me creo Tiene fletching Ojo que veo el tonjo Don, 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 don Don, don, don ¡Mátale! ¡Mátale a Vestuz! ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Mátalos! ¡No! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Grande! ¡Ah, tomo, pueblo! ¡Grande tirador! ¡Pima, prima! Y ojo que... Dame una posición Puede huir Debería chanquear los scouts Ahí está Debería estar el segundo grupito Reagrupándose... ¡Ese es que habló por parte de tirador! Y regrupa tirador ¡Ojo que! ¡Bienes! Muy bien hecho por parte de Reyo Bloquear los arqueros En vez de pegarles Esto permite que los guerrilleros Hagan todo el daño posible Bueno Llega al pie de tres arqueros Ha hecho daño Ha matado a un ideano Ha forzado tiempo inactivo Manda tiempo Tiene cinco más en base Tiene... ¿Se va a full feudal? ¡Full feudal con franzas! ¡Full feudal! Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bien visto No te voy a mentir Me gusta Sí Es lo que veo Oye, que lo va a ver Con un full feudal Los islianos son buenos Pero un full feudal Que sea scout arquero Contra scout guerrillero Pues no tanto No tiene nada ¡Ojo! Le snipea un jinete Un scout Puede... Puede pelear Puede pelear Contra esos guerrilleros No tiene la defensa Y ojo que Reyo No tiene piedra Para hacer una segunda torre ¿O sí? ¿Sí? No, no Le va a delegar el oro ¿Eh? ¿Debo decirle no al oro? Le va a sacar del oro 165 Doble arquería Para tirador Full feudal para los dos ¿Eh? Buena lectura de Reyo Que sabe que tiene que jugar full Ojo a los piqueros Que van fuera de posición Lo regala ¡Uy! Ojo que se va con un aldeano forward Yo creo que quiere poner torres Una torre ahí sería increíble Una torre ahí sería increíble En el oro Y le quita todas las granjas Me gusta mucho lo que está haciendo tirador Me gusta mucho lo que está jugando Se da cuenta de que este mapa es agresivo Se da cuenta de que tiene que hacer daño Eh, preocupa la economía por la derecha Que puede sufrir cuando lleguen los scouts No sé si el acero es suficiente para matar No hay... Ah, hay dos por ahí sueltos Muy muy bien, Reyo Tirador que... Le va a acompañar el destino La suerte Los aliados que se dan la vuelta Justo cuando llegan los scouts Que podían snipearlos Tirador que se va al ataque Tirador que tiene mejor ejército que Reyo Reyo que va con sus cinco scouts Contra los dos agresos de tirador Y ahora que... Lo ve, lo ve, lo ve, lo ve Lo veis y reagrupa Mándalos scouts de vuelta Mándalos scouts de vuelta tirador Quiere defenderse con scouts Atacar con arqueros Pincha Pincha tirador Los arqueros poniendo presión en la base de Reyo Reyo que tiene que abandonar las vallas Tirador que puede migrar perfectamente Contra esos guerrilleros que no tienen la defensa Así es Los aniquila bastante rápido Ojo Y fuerza Dos lanzaros, dos lanzaros fuera también para Reyo Reyo que está en la lona Reyo que está en la lona ¿Dónde está el scouts de tirador ahora mismo? Persiguiendo a Reyo ¿Scouts? No lo veo Se supone que tiene seis Ah, por ahí vale Se sigue persiguiendo por el otro lado del mapa Ojo Ojo Que Reyo Vuelve con los aldeanos y puede morir Ojo Que reyo Está en la lona Otro aldeano Tiene la defensa Tiene la pureza Tiene que juntar tirador Tiene que juntar a scouts con arqueros De todas formas Estamos hablando de once arqueros Son muchos arqueros No es tan sencillo como simplemente Tirarse y matarlos Full scouts Que va Reyo Que mete el segundo establo Carretilla Y el más uno De ataque para tirador Más uno de defensa Buen movimiento Necesita algún lancero quizás Tiene que juntar tirador Cuidado, cuidado Bien hecho Bien hecho Buena pelea para tirador Que chanquea los scouts de Reyo El piquero Aquí viene un lancerito No debería tener ningún problema en mi crearlo Con esos arqueros Y le puede negar otra vez el acceso a oro Y a ver que va Más seis adianos Más seis adianos para tirador Mejor posición Le deniega el oro Un ejército mejor para tirador Tirador que tiene que sacar más scouts Son lanceros o algo Tirador no te duermas Pasando Tirador pasando Pues Reyo ¿Quién es este hombre? Reyo tiene dos minutos Para ganar la partida O perderla Y le está haciendo mirror con los scouts Ha dejado de verlos Y ha dicho Se tiene que estar viniendo a mi base Fijaos como posicionas casas por el mapa tirador Sabe que algo está pasando Necesita información Necesita visión ¿Puedes confirmar si tirador tiene la visión? Movimiento muy tirador La tiene La B Tiene tres lanceritos No son suficientes No No son suficientes Pero si que tradean efectivamente Al coste Efectivamente Tradean Ojo que se vuelve con los arqueros Tirador Buen movimiento Ojo que se vuelve Se da cuenta de que necesita flecha Se da cuenta de que necesita Hay unas powerhouse para no morir Y son esos arqueros Buen movimiento Sigue sacando scouts Tirador Que me gustaría que dejara de sacarlos Y que sacara más arquero Ojo Fuerza de tiempo inactivo Buen movimiento Si señor Ha matado a un aliado 4-0 ya en 4-D Puesten activos Ojo el siguiente establo Ojo que se vienen los jinetes Y ojo Que reyo Están muy lejos de pasar Pero con muchos scouts Cuidado que vienen más scouts Por la entrada de la base De tirador 5 más que se unen en la party Está jugando de libro Tirador De libro Otro establo El triple establo No se la quiere jugar No se la quiere jugar No quiere problemas Se va a completar justo a tiempo Reyo Que no puede tomar la pelea Y se va Y está perdiendo muchísima vida Ojo que viene Ojo que viene Cuidado 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 Vale Mete crossbow Mete crossbow Y mete jinete Está cogiendo reyo Pedra Reyo se da cuenta De que va a necesitar Ayuda contra esto Va a necesitar probablemente torres Cuidado que tirador Podría pelear a los aldeanos En las granjas Cuatro Cinco lanceros Muy bien Muy atento tirador Se acercan para allá Y empiezan a salir jinetes Y hay trece ballestas Que no se van a dejar matar Está sacando scouts Dispara O no deberían dejarse matar Va hacia los lanceros Dispara Dispara con las cromos Tirador Y no tiene ningún problema Debería ser de ataque ya tirador Si, si Pasando ya reyo Que no tarda mucho más Tiene que ir de ataque tirador Tiene que atacar el oro Tiene que tropear aquí los jinetes Punto de reunión ahí Punto de reunión Ni ha ganado la partida Sigue produciendo Tiene la mejor económica Lo reconoce tirador Lo reconoce tirador Se va al punto crítico de reyo Cuidado porque esas catorce scouts Se pueden convertir en ligeras Y pueden dar mucho por saco En la base de tirador Me habría gustado ver Ver las crossbooks en el oro Tiene que ser muerto Le falta oro Le falta oro a reyo Que no va a producir jinete En cuanto llega a castillo Se tiene que quedar con piquero Muy buen movimiento Por parte de tirador Que se lleva muchísima vida De esos scouts Le deja las granjas ahí De la reyo Tiene artero para matar los piqueros Tiene jinete para matar los aldeanos Se le pone muy de cara Ahí van las crossbooks Ya vienen las crossbooks Que le van a decir Estas granjas no las tocas chaval Estas granjas no las tocas La partida solo la puede perder tirador ya No tiene respuesta reyo Ojo que tiene Tenía los aldeanos parados Los ha generado equivocado Muchísimo daño para reyo Ojo cuidado Que está perdiendo mucho Lancelito reyo Pierde tres Pierde cuatro Ha perdido todos Quedan tres por ningún sitio Reveil No va a poder producir Ninguna unidad de oro Eso sí que tiene un mercado Supongo que intentar Forzar los jinetes Más dos de armadura Para los jinetes Lo veo muy complicado No puede hacer nada Pinte para reyo Que se va a completar Muy rápido El siciliano Pero Está muerto No tiene respuesta Tirador que sí que está Boomeando en dos CC No está full olín Tirador tiene su CC En el oro tranquilamente Y no tiene ningún problema Se da cuenta tirador En yo no yo De que está cogiendo Reyo esa piedra Parece que va a mover Los arqueros Pues no Punto de reunión De los jinetes Aquí Reyo sin respuesta Sigue que tiene ahí Prácticamente todas las granjas Con la acción de esas ballestas Que pierde otro aldeano Que no puede recoger recursos Que para mí A todos los efectos Está muerto Sí Por favor Tirador que En estos momentos de partida Le gusta Poner drama Posible que ahora Meta los Los arquero debajo de TC Y se suprima Se suprima Diez jinetes Ojo que abre reyo La piedra Para meter Los aldeanos Con traigo unos jinetes Que no le dan la bienvenida Y ojo Podría entrar en la madera Tirador y acabar la partida Veremos dos Ahora nos hagan puesta Oh Tiene scout para matarle los monjes Y es que Es que está Por delante en todo Dos pasos por delante Tirador toda la partida Partida de libro Partida de libro Partida de tirador Partida de libro Y rey yo que se sabe Muerto, ¿no? Le he puesto en el taller Le he puesto en el taller No es el mismo que se vaya Le está pidiendo, por favor Que se vaya Tiene dos aldeanos En comida ahora mismo No le dejes de coger comida Tira La oreja todo el rato encima Tiene también bloqueada la madera Los aldeanos de rey yo Que vuelven a salir En el lado equivocado Solo puede trabajar ese lado Mueve ya las ballestas Que se ha dado cuenta De que acaba de cancelar El oro completamente Ya es imposible El terminator, chaval 12 terminator El rey yo coja ese oro Que se ha dado cuenta Que se ha dado cuenta Ahora cuando salga un ram Si que se ha acabado la partida Que se ha dado cuenta Quédate ahí Ahora sale el ram Y se ha acabado la partida No se si se esperara al segundo Pero Sigue saliendo Scouts What the fuck Tiene moje Matar mojes Me va a tirar primero a jugar Tellez Con la calma Está preparando Una bola de ejército Que ya no pueda parar Eso si me preocupa Que le dejes Con mucho moje Voy a hacer a comeback Los arqueros ahí Otro ariete por parte de tirador Produciendo jinetes De 5 stablos Repuesta de reyo Panic boom Otro de vez A ver si se da cuenta tirador Cuántos aldeanos puede morir ahí ¿Cuántos hay? Hay 20 Yo creo que puede morir 20 Date cuenta Tirador Es que no sabía La partida no está ahí La partida está en el frente La partida está aquí chicos 3-1 o qué? Si, si, si Clarísimo Mira, mira Bueno Nada, nada, nada 3-1, 3-1 Pues esta partida La ha jugado tirador Que lo flipas chaval Va a perder todo Eso se va a ganar Los 20 Pero le va a dar igual Que es lo más bonito de todo Y si los 20 Bueno, Reyo Reyo sigue jugando Ha metido Otro de C Nada, pero 40 de army No los mata Es que además Estas granjas Son con la segunda mejora O sea que Le van a sacar Otros 100 jinetes Los francos están rotos Tío Madre mía Campeones 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 Que por cierto Los podéis ver reflejados En el KD Porque son los primeros 20 de años Que mata a Reyo Madre mía No le vamos a dar un 10 Por este fallo Pero 9 y medio 9 y medio Frank ETC Otro ETC Que pone Reyo Otro ETC Que va a caer Tirador No te cuento Por favor Automicro Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta No Automicro Ha patrullado Es que le va a dar igual Me da igual Pero No es grande Fíjate Los aldeanos Ha perdido Muy superior Un baño Y es que Le da igual Tradear Army ahora mismo Es que le da igual Cualquier trade Le parece bien Ojo Que es el último TC de Reyo No Ha quedado otro No 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 ha quedado otro No han llegado Aldeanos Yo creo que me han dado Aldeanos Pero han llegado Me he muy fachado Lo has petado Caballero Reyo Caballero Reyo Caballero Reyo Caballero nada Campeón Reyo es un pedazo de caballero Tío Ola hombre Que quiero No te quita Reyo es el puto Ola tío Reyo es un grande More te quiero More te quiero Podría decir que Reyo ha perdido Porque le ha entrenado A More Pues puede ser No te digo yo que no Uy chaval Madre mía Que partida tío ¿Dónde está tirador? Entrevista ya Entrevista ya Invócale Muy buena partida Ningún error La bestia Todo bien Ningún error Claro Es que el hospital No es un error Nada No eso no ha ocurrido Eso no ha ocurrido Vente al día no es un error Merece la pena Mientras le tiro a ustedes ¿Vente qué? Estaba la partida ganada ya Tirador Enhorabuena por tu ascenso a Paladin 12 Terminator No tiene palabras No tiene palabras Está aquí Está aquí Ascenso a Paladin Las narices Quedan dos rondas No voy a estar ni de coña Quiero decir Después de lo que he visto No, no lo sé No sé He jugado mucho hoy Estaba caliente Creo que Reyo ha venido justo después de trabajar Es un poco injusto Pero No te quites mérito No me esperaba ganar la verdad ¿Cómo se siente hacerle un 4-0 a Reyo? Porque la primera estaba ganada ¿Ganada de qué? Pero si tenía tres lagos Un montón de piqueros Bueno No ha visto la partida Míratela No sé Me he venido abajo Al perder todo el forward Tengo otra pregunta ¿Cómo se siente hacerle un 2-0 a Reyo? ¿Cómo se siente hacerle un 2-0 a Reyo? Antes del forward la tenía ganada ¿Qué llegaos? ¿Cómo se siente hacerle un 2-0 a Reyo? Es que he hecho el transporte pensando Luego compraré un castillo Y he llegado y digo Tengo 200 de piedra El castillo está lejos Un castillito Pues nada Tocará forzar el TC A ver si consigo meterle un par de pedradas a los piqueros Y por suerte Le he dado a los piqueros Que no las tenía todas conmigo Si no llegas a ir por los attack rounds Me lo para y me gana Sí, sí Ha sido Ha habido momentos muy tensos en la serie El gine de Mangonel mata piquero No sé Es que vi un vídeo de Hera Y no estaba seguro Pues mira, en la de Bizantinos Persas Yo hubiera hecho un poquito lo mismo que había hecho Hera Tiene gine de pelos piqueros Le vas para atrás Tiene movilidad Puede reidar Haces un pequeño cambio atrás A Ballesta o a Asedio Y están bien ¿En qué mato? ¿Tiene un Bizantino persa? En el Cuatro Lagos La verdad es que en el Cuatro Lagos Me he sentido un poco sobrepasado Porque estábamos migrando como en cuatro sitios a la vez todo el rato Pero Sí O sea, entiendo que te sientas sobrepasado Pero Si piensas en lo que ha pasado en la partida Estabas muy por delante Tú le has matado a la pesca a él Él no te la ha matado a ti Estabas muy por delante No sé Él ha tenido que irse a otros puertos a pescar Si tú simplemente le sigues Te vas en esos mismos puertos Y le peleas un poquito Estabas muy por delante Podías boomear Podías Mi cabeza estaba echando humo Yo ni era consciente que se había ido a otros puertos Claro, claro O sea, yo entiendo que te sobrepasas Y un momento A mí se están migrando mucho rato Las galeotas todo el rato Que si Es un mapa en el que hay que estar a muchos sitios Te bloqueo con la galeota viva para tal y cual El puto reyo es rapidísimo Y ya te digo Yo insisto en que Estoy seguro Es porque Reyo no ha vio poder jugar Esta tarde Y ha vio entrar de De nuevas Porque el reyo al máximo nivel Me revienta Lo sabemos todos Bueno Es que eso que estamos viendo No es tirador Esto estamos viendo Al Yerei Qué partida La última partida ha sido increíble Y digo ¿Por qué no puedo hacer granjas? Ah, bueno Esto ha sido bonito Y digo ¡Ah, amigo! ¿Sabes cuántos han sido? No sé En torno a 20 por lo menos Sí, sí Exactamente 20 Han sido los primeros 20 helianos Que han matado el reyo En toda la partida O sea, yo era consciente De que Yo tenía muchos helianos En esa madera Cuando de repente He visto cero en madera Digo ¡Ay, wow! Pues sí, pues sí Además habrá sido Con dos jinetes Los dos jinetes Que quedaban ahí Eres buenísimo Te lo haré ¿Viste helianos? Sí Qué cabrón Eres buenísimo Te Nada, gracias por castearla Luego la veré Seguro Sí, la llevo a castear En mi canal Pero está en el de Red River Porque no me funciona El juego Ni el Capture Edge Pues nada No sé contra quién juego ahora Contra el ganador No Contra o Marco O Oso No sé quién Sí Sí, yo es que tampoco sé La última serie la perdiste Contra Marco ¿Cómo te verías ahora? Mal, mal Yo me veo fatal Contra cualquiera de ellos Bueno, también dijiste eso De cómo te veías Contra Reyo Y lo mantengo No me lo creo No me lo creo No me creo nada No estás ahora subido No te ves ahora fuerte No, no, no Porque estoy pensando Que ahora Ahora lo que El colofón Sabiendo ganado Al que yo creo Con respeto a Gauss Es el jugador más fuerte De todo el playoff Ahora tengo un montón de presión Lo comparto Lo comparto Lo seguiremos de cerca Avisar los jugadores A la próxima partida Porque esto se castea Venga Bueno, muchas gracias a todos Vamos a rodear a Lordeco Gran serie Sorpresa Tirador ganando a Reyo Con contundencia además Yo me voy a cenar también Tirador ganando a Reyo Y a Tirador Sí Dos contra uno Dos para uno Dos para uno La verdad que Yo he visto un poco la serie Pero la ha dado fuerte La he estado dando fuerte Sí Hay que tener un par de minutos más Bueno Radiamos Adiós, adiós a todos Gracias a los cocasters More Saludado Pocho Gauss Gracias a ti Gracias a ti Estoy reventado Es normal Mira que todavía no está hecho el raid Ahora sí Nos vamos Madre mía